¿Vale? Innovación disruptiva en dos minutos. Déjame te explico por qué la palabra disruptivo o innovación y disrupciones se ha venido popularizando mucho en estos años. Pero ¿de dónde viene y por qué es importante tenerla en la cabeza? Originalmente apareció en un paper de investigación, un artículo de investigación de Wolverine Christensen. De hecho, Christensen se le considera el padre de esta corriente porque publicó dos libros posteriores. En estos libros sintetiza básicamente este modelo. Imagina una gráfica donde tienes el performance de un producto, el resultado que te genera y el tiempo en otro. Si yo tengo un producto que está aquí, lo que normalmente, este es el año 1, lo que normalmente va a pasar es que vamos a querer mejorarlo como avanza el tiempo. El año siguiente vas a querer hacer mejorías a tu producto y entonces empezamos en una línea de mejoría que se le llama la innovación incremental. Aquí lo voy a poner, innovación incremental. Esto quiere decir que hay incrementos constantes todos los años del producto. Ahora, a diferencia de ellos, otros jugadores, que Christensen bautizó como los disruptivos, empiezan y empiezan en un punto muy bajo de la gráfica, en donde te ofrecen un resultado mínimo e inferior de lo que esperas. Y uno pensaría, ¿cómo es posible que un competidor que ofrece mucho menos resultado de lo que yo hoy tengo pueda tener la capacidad de ganarme en algún momento? Y es por esto que estas innovaciones disruptivas nadie las voltea a ver, porque arranca en una escala muy baja. Piensa en la cámara digital cuando arrancó. La cámara digital al inicio tenía unas cualidades que eran de una calidad muy inferior a lo que hacía la fotografía tradicional. Pero, ¿qué pasa? Que la pendiente con la cual mejora este producto disruptivo es más acelerada que la innovación incremental, hasta llegar a un punto de inflexión en donde brinca a generar una mayor cantidad de mercado y entonces puede verdaderamente traccionar hacia allá. Piénselo en el caso de Blockbuster y Netflix. Netflix, al inicio, ¿quién iba a pensar que íbamos a entrar a una computadora a ver películas? El valor que presentaba era mínimo contra lo que iba, pero fue ganando marginalmente, primero con el modelo de envío de CDs a domicilio y después cuando se vuelve masivo en el streaming, es en donde viene este golpe disruptivo. Al final de cuentas, la moraleja de Christensen es que estos entrantes, estos competidores disruptivos van a entrar por dos lados. Uno por lo que se conoce como low end disruption o aquellas disrupciones que van a entrar por precio barato y de ahí se van a colar a tu mercado general. O las otras, por lo que se llama new market disruption, que entran a buscar un pequeño segmento del mercado que está dispuesto a vivir con este nivel de performance y a través de eso se van a un mercado más grande. Necesito verdaderamente que te pongas a estudiar de este fenómeno porque esta es la manera de cómo una nueva compañía puede taladrar a un mercado donde hay jugadores grandes ya existentes. Por lo mismo, dos libros muy recomendados son precisamente los de Christensen, The Innovator Solution, La Solución del Innovador y El Dilema del Innovador, The Innovator's Dilemma. En ambos se detalla con mucha profundidad casos específicos de estudio de cómo se da este proceso de innovación disruptiva en un mercado ya existente. Saludos, queridos emprendedores, desde el lugar en donde estamos haciendo educación disruptiva, aunque aún no te hayas dado cuenta.